Los vemos y usamos todos los días, ya que proporcionan múltiples aplicaciones aún sin número de dispositivos. Son los capacitores. La característica más importante de este dispositivo es su capacidad de almacenar carga eléctrica y energía potencial eléctrica. Su configuración básica consiste en dos conductores separados por un medio aislante o dieléctrico. Vemos el capacitor clásico llamado capacitor de placas paralelas. Para almacenar la energía en un capacitor, empleamos generalmente una fuente de energía eléctrica, es decir, un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos terminales y también usaremos un resistor. Entonces se puede realizar el trabajo de retirar cargas de un conductor y colocarlas en el otro, de tal manera que un conductor adquiera carga positiva y el otro conductor una cantidad igual de carga negativa. La carga acumulada en los conductores se mantendrá en ellas, inclusive después de retirar la fuente de energía. Esta es la característica más importante de un capacitor. Denominamos capacitancia a la relación entre la magnitud de la carga eléctrica acumulada en uno de los conductores. La unidad de medida de la capacitancia es el faradio. En los experimentos que realizaremos podremos observar la relación entre la capacitancia, la carga eléctrica y la diferencia de potencial en un capacitor. Para realizar estos experimentos usaremos diversos instrumentos y equipos. A continuación se los mostrará eléctricos. Esfera metálica. Esta esfera se conectará a una fuente electrostática la cual le entrega un potencial positivo y será utilizada como fuente de carga positiva para cargar el capacitor. Fuente electrostática. Es el dispositivo que nos entregará una diferencia de potencial constante con valores de 1000, 2000 y 3000 voltios. Electrómetro. Será utilizada junto con la jaula de Faraday para medir carga eléctrica y diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Jaula de Faraday. Será utilizada como complemento al electrómetro para medir carga eléctrica y la diferencia de potencial en el capacitor. Capacitor de placas paralelas. Este dispositivo consta de dos placas recubiertas con una película conductora. La distancia entre las placas se puede cambiar moviendo una de ellas sobre el riel. En este experimento estudiaremos la relación cualitativa entre la carga acumulada en las placas del capacitor y la diferencia de potencial entre ellas. Para esto tenemos una esfera metálica conectada al terminal positivo de la fuente electrostática que se utilizará como la superficie donde se extraerán cargas positivas con una paleta metálica y que se colocarán en una de las placas del capacitor. Se observa que cada vez que se agrega carga a las placas del capacitor, el electrómetro registra una mayor diferencia de potencial entre las placas la cual aumenta aproximadamente en la misma proporción para cada toque. De este resultado confirmamos la relación de proporcionalidad directa entre la la diferencia de potencial y la carga. Del anterior experimento puede concluirse que la capacitancia no depende de la carga almacenada en el capacitor, pues la relación entre esta carga y la diferencia de potencial entre las placas permanece constante. ¿De qué variables depende entonces la capacitancia? Veamos el siguiente experimento. En este experimento observaremos la relación cualitativa entre la diferencia de potencial entre las placas del capacitor y la magnitud de su capacitancia. Calculemos primero la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Para ello, teniendo un capacitor básico de placas paralelas como el del experimento, tenemos en cuenta las siguientes variables. A que es el área de las placas. Q que es la carga eléctrica de las placas. Sigma es la densidad superficial de las cargas eléctricas de las placas. D es la distancia entre placas. Epsilon sub cero es la permitividad eléctrica del vacío. También consideramos las siguientes fórmulas. E, el campo eléctrico entre placas cargadas con signos opuestos, es igual a sigma entre epsilon sub cero. Sigma, la densidad superficial de carga, es igual a Q entre A. V sub 12, la diferencia de potencial entre dos placas cargadas con signos contrarios a una distancia D, que es igual a E por D. Finalmente C, la capacitancia, que es igual a Q entre V sub 12. Comenzamos por la definición de campo eléctrico entre placas para hallar la capacitancia. Reemplazando la variable sigma mediante la expresión correspondiente. Obtenemos la siguiente expresión. Ahora utilizamos la fórmula para calcular la diferencia de potencial entre placas. Reemplazamos el valor de E por la expresión anterior del campo eléctrico entre placas. Obtenemos la siguiente expresión. Ahora podemos utilizar la fórmula para el cálculo de la capacitancia. Reemplazamos la variable de V sub 12 por la expresión anterior de la diferencia de potencial. Finalmente nos queda la siguiente expresión. La capacitancia es igual a E sub 0, la permitividad, por A, que representa el área de las placas, divididos entre D, es decir, la distancia entre las placas. Por consiguiente, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esto quiere decir que podremos variar la capacitancia cambiando las características geométricas del capacitor. En nuestro capacitor, modificaremos la capacitancia variando la separación entre las placas de tal manera que cuando estén más cerca una de la otra, la capacitancia será mayor que cuando estén más separadas. Continuemos con la situación anterior donde se le ha suministrado carga al capacitor. Dejando esta carga constante, acerquemos las placas. Observe que la diferencia de potencial disminuye. Separemos ahora las placas y observemos que la diferencia de potencial aumenta. Si tenemos en cuenta la relación entre la capacitancia y la separación entre las placas, hemos confirmado la relación de proporcionalidad inversa entre la capacitancia y la diferencia de potencial entre las placas cuando se mantiene constante la carga eléctrica en las placas del capacitor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!